¿Qué pasa manes? Pues hasta aquí el sueño de la Copa del Rey para el Real Sporting de Gijón Caímos 3-0 en el partido de vuelta contra el Valencia, global de 4-2 para el Valencia Antes de nada, pues felicitar a todos los valencianistas, a todos los aficionados del Valencia Porque realmente hubo muchísimos, tanto en el directo como habitualmente por el canal Que sé que los hay, así que enhorabuena, espero que, bueno, ahora remontéis un poco el vuelo Que confiéis sobre todo en Marcelino, chicos, porque joder, Marcelino y un buen entrenador Lo que pasa es que ahora está pasando una racha baja y espero que esto sirva para empujar hacia arriba Y también quiero desde aquí, antes de nada, pues agradecerle a José Alberto el empaque Todo lo que intentó, a todos los jugadores que jugaron hoy, porque lo dieron todo O sea, yo creo que ninguno se guardó nada, fueron a muerte, lo lógico era caer, lo lógico era no pasar a cuartos de final En la ida, pues salimos con una ligera ventaja, pero hoy, bueno, a ver, si hubiésemos metido a lo mejor la de Loz de cabeza Otro va yo cantaría, pero bueno, en términos generales yo creo que el Valencia fue superior Y merecieron pasar ellos, así que el fútbol creo que hizo justicia También deciros que es brutal los directos, chicos, o sea, en Twitch una cantidad de gente de la hostia Cuando hice al descanso en Instagram una pila peña de la Virgen En YouTube una media creo que de 500 y pico, 600 de continuo Y bueno, la verdad que realmente nos lo pasamos muy bien pese al resultado del partido Hubo muy buen rollo, los que entraron un poco a salsear, pum, baneazo en HD 4K Y si queréis ver el director resubido a los goles o cualquier historia, pues lo tenéis ahí, ¿no? ¿Qué decir del partido, chicos? Jugaron los menos habituales Bueno, casi todos, algún titular jugó Y bueno, sobre todo destacar que los goles, los dos primeros goles vienen por la banda izquierda nuestra Sí que es cierto que salimos con Cordero y Noblejas Que a lo mejor, yo que sé, pues defensivamente Cordero se encontró un poco más, digamos, solu Porque Noblejas estaba más en plan de extremo y tal Llámalo como quieras, Juan Rodríguez va a ser, yo creo, la cabeza de Turco de hoy Yo creo que va a ser el que va a llevar todos los palos ¿Por qué? Pues porque los dos goles primeros, la marca suya es la que marca O sea, Santi Mina, que es el jugador que tenía que cubrir Fue el que remató de cabeza en el primero Que además creo que remata, le pega en la coronilla a él y entra Porque no sé si iría fuera, si remata, habría que verlo más despacio Que no me dio tiempo a ver la repetición con 100.000 historias aquí Pero bueno, el remate sí que parece que le toca y que lo desvía a gol Y en el segundo gol, pues lo mismo, un pase al cual no llega él Y se adelanta a Santi Mina y lo mata Yo que estaba todo contento cuando quitó a Rodrigo, digo, hostia, quito a Rodrigo Y mete a Santi Mina y Santi Mina nos emplumó dos Pero bueno, y el tercer gol, por lo mismo, Juan Rodríguez Que pierde una pelota intentando hacer un sombrero Que yo no sé si sería falta, ¿vale? No sé si sería falta, tendría que haberlo repetido José Alberto la protestó bastante, me pareció ver en la banda Pero bueno, en esa contra con el equipo volcado Pues nos marcaron el tercero Es lo lógico, si te vuelcas arriba el Valencia te mata Simplemente parejo, yo creo que debe costar lo mismo Que toda la plantilla del Sporting, para que os hagáis una idea No obstante, pues mira, en vez de recoger 2-5 por haber pasado Recogemos un millón de la Copa del Rey Yo creo que fuimos el único equipo de segunda que llegó hasta aquí Y tenemos que estar orgullosos de ello Y ahora tenemos que centrarnos en la Liga Que es lo que realmente a nosotros nos importa Si jugamos contra el Valencia en la ida y la vuelta Los partidos de Liga con esa intensidad, con esas ganas y con esa garra Yo creo que, vamos, en muy pocos partidos se nos deberían de escapar, ¿eh? Porque os digo, tanto los reservas como los titulares que jugaron hoy Y contra el Valencia en el Molinón Yo creo que dieron un nivel muy alto, tío O sea, un nivel altísimo Si conseguimos que ese nivel se traslade a la Liga Joder, yo algo puedo confiar Algo puedo creer, ¿sabes lo que te digo? Mala suerte también la lesión de Pablín Pérez Esperemos que no sepa mucho Ya te obliga a gastar un cambio Luego metiste a Djurjevic por Blackman Que Blackman, la verdad, que se pegó arriba con muchísima peña La que tuviste con Loz de cabeza Que yo creo que voy a soñar con ella un par de días seguro Y bueno, luego a última hora metiste a Pedro Díaz Ahí para intentar tener más en medio el campo Pero el que peor vi, por ejemplo, fue a Kofi A Kofi hoy lo vi muy mal en cuanto a que sí Podía cortar, pero no te hacía la transición de balón Perdió muchísimos balones Molinero, ahora mismo como lateral Yo creo que, o sea, Geraldes está muy por encima de él El lateral izquierdo hoy con Cordero Yo creo que se sintió un pelín Abandonado, entre comillas De Noblejas Que yo creo que Noblejas no apoyo tanto en defensa Como lo puedo apoyar estos partidos de atrás Álvaro O sea, cualquiera de los dos Álvaros Traver o Jiménez Y luego, por ejemplo, volvió Loz a la alineación Que primero jugó en banda Luego jugó en el centro No lo vi especialmente Finu, pero bueno De lo que hay Nachín sí que tuvo más el balón Pero tampoco pudo ser determinante colocando la pelota Y los centrales, Babin, yo creo que estuvo correcto Y Juan Rodríguez, que quis que te diga No sé cuántos balones despejaría Igual despejó 50 balones hoy Porque hoy el Valencia era un ataque constante Pero claro Marcaron dos goles por cuenta del Que él tiene que marcar Pues ya os digo Será la cabeza de Turco Yo sinceramente Me jode perder, evidentemente Me jode caer Me jode que nos eliminen Estoy caliente Estoy chinao Pero hay que ser realistas, chicos El Sporting Ahora mismo no está para competir en una Copa del Rey O sea, no estamos casi para competir en Liga Como para competir en una Copa del Rey Así que vamos a centrarnos en la Liga Y vamos a ver qué pasa Me gustaría que Yo qué sé, tíos Dejaseis todos aquí un like De acuerdo Por el empaque del Sporting Por los cojones que tuvimos de llegar hasta ahí Siendo el único equipo de segunda Y oye, pues lo he dicho Enhorabuena a Valencia Enhorabuena a Marcelino Espero que el Valencia llegue Mira, ya que nos eliminó Que llegue a la final de Copa del Rey Que entiende llegar a la final de la Copa del Rey Así podré decir Ey hermano Que el equipo que nos eliminó Llegó a la final de la Copa del Rey Sé lo que te digo O sea Por algo fue Y nada Lo vuelvo a repetir Muchísimas gracias a todos los que me apoyasteis en el stream Que de verdad Estuvo muy pepino Muy guay Muchísimas risas, tío Nada Yo me voy por aquí Mañana directo, vídeo Y demás movidas Una putada Pero con José Alberto a muerte, chicos O sea Yo voy con José Alberto a muerte A muerte Con este entrenador, tíos Yo estoy seguro de que No O sea Yo creo que Jugando como jugamos hoy Con esa intensidad Como jugamos el último contra el Valencia Y con este entrenador Yo creo Que hay empaque, tío Hay empaque Pero bueno Vamos a ver Dios dirá Nos vemos en los próximos vídeos, chicos Un abrazo, cracks de cracks Tutti o López se despide Voy a editar esto Y para la cama Que mire Coralle Dios Chao ¿Cómo es, tío? Guaje 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 Dámelo Somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria El FIFA está en mis manos, sí Pero en el corazón Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Quirio Reventando el campo Fieles en el molinón All in, all in Siente la eterna pasión Hoy juego al Sport y me la suda Y ahora sí me falta Dios Guaje 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 ¿Cómo es, tío? Guaje 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 Guaje